La independencia en una nación es un cumpleaños, es un hito que marca el comienzo de una vida de promesas y entonces me parece importante que como todos los cumpleaños, digamos, sea una fecha que nos lleve a pensar, a hacer un balance de lo que hemos hecho, a rescatar todo lo que hicimos bien, porque está bien que 200 años son pocos en una nación, pero de cualquier manera se supone que hemos hecho cosas importantes y que eso es lo que tenemos que rescatar. Y proyectarnos al futuro, y creo que una nación el desafío más grande que tiene es proyectar un futuro de igualdad, me parece que es uno de los valores que más debemos rescatar. Hay grandes discusiones en las ciencias sociales, los conflictos que se originan entre la igualdad y la libertad, pero creo que hay casi un acuerdo generalizado en que la lucha más importante que deben librar los países es el de la igualdad en libertad. retomar ese valor, que creo que nunca se ha perdido, pero de vez en cuando la igualdad es un valor difícil de lograr y prima en cuestiones urgentes antes que las importantes, y creo que eso es importante, y creo que estaba en la mente de los fundadores de nuestro país. invito a todos a pensar y reflexionar y luchar porque se logre la igualdad en libertad.